Vivir sin dolor Hola, les saluda Lucía Barca de la clínica Vivir sin dolor de terapias alternativas. En realidad muy feliz ya que se estaba dando al público de mucho dolor las terapias alternativas. Se está trabajando con mucha efectividad todo lo que son dolores crónicos, enfermedades supuestamente incurables como la artritis reumatoide, artritis, fibromialgia y todo tipo de enfermedad crónica con terribles dolores. Hay mucha efectividad en este tipo de terapia ya que se aplica lo que es la ionización. La ionización, si ustedes escuchan a las personas, los testimonios están basadas en terapias de desintoxicación iónica que es de ahí viene la efectividad. Sí se mezclan otro tipo de terapias, sí se trabaja también este tipo de terapia de dolores crónicos, sin embargo también se trabaja con tracturas musculares, insomnio y todo tipo de dolencia. Yo estoy ahora localizada en Cartago Centro, muy cerca del hogar de ancianos y estamos para servirles y bueno ahí están las personas que pueden hablar que es lo importante, los testimonios sobre el servicio que se ofrece y la efectividad. Buenas, mi nombre es Rosa María Fernández Zúñiga. Yo soy padeciente de dolor crónico de hace 13 años. Tengo atroces, atroces lumbar, dorsal, dolor, atroz, dolor que duele. Pero gracias a Dios me encontré en el camino a un ángel, a un ángel de luz que se llama Lucía Barca. Ella tiene una clínica que se llama vivir sin dolor. Yo la contacté y le pregunté que si ella me podía ayudar y ella con una luz casi divina me dijo que sí. Entonces yo le expliqué mi caso y vine. Creo que hoy es la tercera vez que estoy aquí en esta clínica. Y de verdadcito, prometido, se lo juro, que me ha ayudado montones. Porque yo vine aquí, no le puedo decir que un día es de dolor, porque no. Vine a miles, a miles de dolor, de intensidad de dolor. Y desde que Dios me puso, desde que Dios me puso en el camino a Lucía Barca, mire, el dolor de miles pasó a cien. Porque me puedo mover más, puedo caminar más, duermo un poco mejor, aguanto más la cama. Porque cuando estoy con la intensidad de dolor, no puedo estar ni sentada, ni de pie, ni la cama. Bueno, algo difícil, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a la Virgen y a Lucía Barca, que tiene su clínica vivir sin dolor, lo estamos logrando. Y la recomiendo, no a cien por ciento, no, a mil por mil, de que ojalá, si a usted le pasan las mías, que vive con dolor crónico, o independientemente del dolor que usted tenga, búsquela, expóngale su caso, y ella con su legalidad y honestidad, le va a decir si le puedo ayudar. Vivir sin dolor.